¡Opa! Imágenes de Roma Morena en Darien, Comarca en Vera. ¿Qué es lo que quiere mi gente? ¿Qué es lo que van a soñar? ¡Ya! Estamos aquí en el campamento Chocolatal, este es exactamente por lo que vinimos, para conocer cómo la comunidad trabaja de forma sostenible con sus bosques. Mi gente, robamorea.com, seguimos de la misma, pásenla bien y al final. ¡Gente! ¡Riva con gente! ¡Riva!